Déjenme llorar, dice Sabroso Que ya no regreses Chulidos, déjenme llorar Qué, 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 qué Cásador, cásador Cumbia Cíquitos Dice Cumbia Ya llegó mi hermosa Naye Qué chula mi Naye Cumbia Todas las de Chulo Corazón He hecho ingresos, vegetarías Y no chico de guito con la de Teballos No te sonras con el reno, no te sonras el rico Hoy y siempre Llegó publicidad de Sardilla El parque de sonido Fania Chotas Hermosa Pati, mamis de la monarca Y la hermana Miche Que son Puro famoso a la verde Ahí está para el muerto 70 activa El gato y la banda del mercado Para mi famoso Omarcito Yo toda la ferretería guadalupana Mi compadre Mi compadre Mi compadre No te sonras con la de Teballos